La policía del Magdalena Medio ha informado sobre la captura de alias Pantera, presunto miembro del Clan del Golfo. Su captura se produjo en el sur de Bolívar y su posterior traslado fue a Barranca Bermeja para su judicialización. Se logra la captura en el municipio de San Pablo de un sujeto conocido con el alias de Pantera, perteneciente al Clan del Golfo, su subestructura, Luis Alfonso Echavarría. Esta persona fue capturada en cumplimiento de una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio y porte ilegal de armas de juego. Según la información de la policía, con esta captura se esclarecerán al menos tres homicidios de los que Pantera habría sido partícipe. Esta persona estaría vinculada en tres casos de homicidios presentados en el municipio de San Pablo en este año 2020. Asimismo, estaría inmerso en la quema de varias chalupas realizadas en el mes de abril en este mismo municipio. Importantes resultados en contra de los grupos al margen de la ley que delinquen en el sur de Bolívar. También al capturado se les indica de la incineración de tres embarcaciones en el sur de Bolívar a principios de este año. Para las autoridades, este es un duro golpe al Clan del Golfo.